FacuSans presenta el espectáculo cultural recorriendo el Perú, edición Bicentenario. FacuSans, embajador cultural artista del Bicentenario, presenta Recorriendo el Perú, edición Bicentenario, un viaje musical por la costa, sierra y selva, en el marco de celebración de la Batalla de Junín y Batalla de Ayacucho, que dan cierre a la gesta emancipadora del Perú. FacuSans, embajador cultural artista del Perú, edición Bicentenario, presenta Recorriendo el Perú, edición Bicentenario, un viaje musical por la costa, sierra y selva, en el marco de celebración de la Batalla de Junín y Batalla de Junín y Batalla de Junín y Batalla de Junín. Colón de Junín y Batalla de Junín y Batalla de Junín y Batalla de Junín, con danzas como tunantada, guaylas, marinera, carnavales, balicha, así como valses criollos, mix de festejos, cumbia y un mix de guainos navideños, entre otros, con más de 50 artistas en escena. El artista a sus 13 años realiza la producción del evento sumando a su equipo en la dirección musical al multi-instrumentista y cantautor Renzo Dalí así como su coach vocal e intérprete Julie Pumarada Asimismo, en su afán de promover y compartir la cultura con sus contemporáneos ha invitado a ser parte de este show al elenco de danzas de su colegio Santa María Marianistas y del María Reina al tunantero Marcelito, así como al coro Brillando en la Ciudad parejas de baile y destacados músicos que forman parte de todo este despliegue de talentosos artistas Cabe destacar que Facu Sanz fue finalista de la Voz Geeks en el 2022 y continúa dedicando su arte en componer y cantarle al Perú con un profundo amor del que nos comparte Para difundir nuestra música peruana que es lo más importante el aprender a amar a nuestro Perú, el querer a nuestro país por eso vamos a preparar este concierto con música de la costa sierra y selva, bailarines, músicos en vivo y mucho más para que ustedes la pasen muy bien muchas gracias Recorriendo el Perú, edición Bicentenario se realiza el 9 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en el auditorio del Colegio Juana al Arco de Dagna mayores informes al pie de esta publicación ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!